Casi 60 atropellamientos de peatones se han registrado en el municipio de Gómez Palacio. ¿Cuáles son los factores? Se lo contaremos dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Empresarios y autoridades firman convenio para impulsar la recuperación de la economía y el empleo en Coahuila. Los detalles esta noche por Meganoticias.